Ya de cara al proceso electoral que ya estamos ahí incipiente y yo diría que ya muy avanzado, pero según las leyes electorales todavía no inicia de lleno el proceso electoral, pero sí la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, no descartó que existan focos rojos a lo largo de todo el país ahora que van a iniciar las campañas presidenciales rumbo a la elección del 2 de junio, por lo que dijo que en breve se va a dar a conocer al Instituto Nacional Electoral un plan de protección específico para candidatos en esta elección. Estas declaraciones las dio ella en el marco de la reunión plenaria de senadores de Morena, en donde fue cuestionada sobre si la seguridad, la violencia y todos estos eventos que hemos estado viendo, pues lamentablemente en nuestro país y en nuestro estado también contra candidatos, pues serían un impedimento o tendrían alguna interferencia en el proceso electoral. Y bueno, ella dijo que será la próxima, esta semana o el miércoles de la próxima, cuando se le presente a Guadalupe Tadej, la presidenta del INE, el plan que van a manejar de protección a candidatos y candidatas a puestos de elección popular en todo el país, dijo que este plan se va a hacer público porque ellos buscan pues que sea transparente y que no haya nada oculto y que la finalidad pues es llevar a cabo un proceso con seguridad donde la población decida libremente a sus próximas autoridades. Y bueno, cuando se le preguntó si hay focos rojos, pues ella dijo que ella cree que hay algunas zonas que ameritan más atención que otra, no aceptó totalmente que hubiera focos específicos, pero sí dijo que va a poner en algunas, en algunas zonas van a poner mayor atención, sobre todo el tema de la inseguridad y sobre todo dijo que van a tener las solicitudes de los candidatos que pidan esta protección, pero sobre todo van a atender a quienes directamente se acerquen a la secretaría a solicitar protección. Dijo que bueno, de los tres candidatos presidenciales ya hay dos que cuentan con seguridad y que en cualquier momento se puede otorgar a cualquier otro candidato que así lo solicite. Así es que este es el panorama justo, pues ya casi al inicio de las campañas electorales rumbo a la jornada del 2 de junio. Y bueno, pues vamos a ver también cómo se desarrolla en nuestro estado, porque bueno, esto es a nivel federal. Recordemos que la elección pues también va a tener muchísimos puestos de elección federal. Y pues cómo se va a focalizar en ciertos puntos, porque pues si lo vemos fríamente, creo que hay bastantes puntos en el estado donde también tendría que haber una atención especial, sobre todo en este tema. Y bueno, pues ¿cómo ves esto, Ángel? Creo que estamos teniendo un poco de problemas con Ángel. Este, bueno, en Tamaulipas tenemos el ejemplo más claro de la importancia de la seguridad a los candidatos a puestos de elección popular. Y lo digo por lo que ocurrió en 2010, ¿no? Con el entonces candidato a gobernador de Tamaulipas, por una alianza que iba encabezada por el PRI, el doctor Rodolfo Torre Cantú, quien fue asesinado aquí en Ciudad Victoria. Y que eso nos llama la atención, por supuesto, de la importancia de que se le brinde seguridad a todos los ciudadanos, por supuesto, pero particularmente a los candidatos y candidatas que va a haber muchísimos puestos. Estaba viendo los datos que tienen que ver con la elección del 2000 de este año, de la elección del 2 de junio. Y la verdad es que es impresionante cuántos puestos de elección va a haber y, sobre todo, la cantidad de mexicanos que van a poder votar. Aquí en Tamaulipas estamos hablando de una cantidad de poco más de 2 millones de personas que van a poder votar el próximo 2 de junio.